¡Suscríbete! La vida son momentos impactantes Pero ¿y si un día no lograras recordar ninguno? Paige, estás en un hospital. Tuviste un accidente. ¿Te duele algo? Me duele la cabeza, doctor. No se acuerda de mí. Su memoria irá mejorando con el tiempo. ¡Sorreza! Te echamos de pena. Vuelvo a una vida que no reconozco. Hay mucho que asimilar. Lo conseguiremos juntos. Buenos días. ¿Qué? Llama antes. Es la costumbre. Lo siento. Lo último que recuerdo es que me iba a casar con Jeremy. Hola. Hola. Perdona, este es... Jeremy, ¿cuánto tiempo? Debo conseguir que mi mujer se enamore de mí otra vez. Quiero salir contigo. Esta es la plaza de aparcamiento donde nos cometimos. Sé que no has podido olvidar lo rostro. Disfrutas, ¿verdad? ¡Intento salvar lo que tenemos! No quiero hacerte daño. Añoro nuestra vida juntos. Te echo de menos. Espero poder amar algún día como tú me amas a mí. Ya te enamoraste de mí. Volverás a hacerlo. No quiero hacerte daño. 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 Gracias.